¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú te fueras, en tus caricias encuentro el rumbo a mi existencia Y en tu inocencia se hace grande el amor No cantaría mi corazón si me faltaras No habría en mi vida una ilusión si me dejaras Que es tan dulce la miel de tu presencia Hoy sé vivir, hoy estoy feliz solo por ti ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más pido a la noche si no soñarte Y llevarte en mis sueños es un delirio? ¿Qué más puedo anhelar si estoy contigo? Amarte a ti, por siempre así quiero vivir No cantaría mi corazón si no estuviera No habría en mi vida una ilusión si tú te fueras En tus caricias, en tus caricias encuentro el rumbo a mi existencia Y en tu inocencia, en tu inocencia se hace grande el amor No cantaría mi corazón si me faltara No cantaría mi corazón si me faltaras Es tan dulce la miel de tu presencia Hoy sé vivir, hoy soy feliz solo por ti Hoy sé vivir, hoy soy feliz solo por ti Hoy sé vivir, hoy soy feliz solo por ti Hoy sé vivir, hoy soy feliz solo por ti